Acá hay un mar de fondo que lo que realmente a ellos les molesta cuando yo digo que Brizuela del Moral y Oscar Castillo fueron los primeros que traicionaron a la Unión Cívica Radical y se fueron con el Frente para la Victoria. Hay un sobrino que ya lleva 16 años de mandato entre diputado y concejal, y estoy refiriendo a Rubén Herrera, quien es uno de los que pide mi expulsión. Él salió en página 5 del diario La Unión con fotito diciendo no voy a andar con vuelta, yo voy a trabajar por Cristina Kirchner. Como Millán, ¿qué se piensa que uno no se acuerda? Ellos traicionaron, ellos se fueron, ellos laburaron por Cristina Kirchner, yo no. Brizuela del Moral y Oscar Castillo, pasa que no quieren que lo digamos, bueno, ellos mandaron a votar a los superpoderes de Cristina, Cristina hoy tiene la posibilidad de gobernar por decreto el país, gracias a que estos señores de la Unión Cívica Radical mandaron a votar los superpoderes de Cristina. Y les molesta que lo digamos, quieren que nos callemos. Oscar Castillo se sentó con el bombón mercado para negociar la designación de Galdo Hernando por la minoría como representante en la ex-CDK, en la SAPEM. Y la hizo entre gallo y medianoche, escondida de todos los militantes, porque ahí podrían haber dado ese lugar a otro dirigente de otra línea, que no sea celeste, que no sea renovador. Yo que sea un Renato Gigantino, un Álvarez Morales, si están enojados con el Mira, le hubieran dado a otro. Pero no, había un cargo expectante, pumba, un celeste, y nos enteramos, y había que aplaudir, no podía decir nada. El que se sentó también a negociar con el bombón mercado, a ver si aprobaban o no los pliegos de Bertorello, como fiscal de la provincia, y fue Oscar Castillo o no fue Alfredo Gómez. Ahora ellos no traicionan, ellos son estrategas. Y les molesta que uno, cuando recorre el interior de la provincia, a ese militante que no volvieron más después de la pérdida, y se la está bancando solo como puede en el interior. Primero se tuvo que bancar el asedio, el hostigamiento de los intendentes radicales, celestes o renovadores, porque al ser del Mira había que matarlo. Ahora, por ser radical, también se la tiene que bancar. Y estos señores no volvieron nunca más. Y cuando uno va y los escucha, ya no quieren más candidato a dedo. No quieren salir a trabajar por nadie que le impongan desde Catamarca. ¿Qué es lo que quieren? Renovemos la esperanza, le demos la posibilidad de decirle, vamos a ir a interna. La próxima candidatura no la paso. El candidato a concejal, el candidato a senador de ese departamento, lo vas a elegir vos con la gente que también va a salir a trabajar a militar. Pero eso nunca lo van a decir. Tienen terror. Nunca van a dar una interna, y menos en este momento, porque como ya no manejan la chequera, ya no pueden presionar los 5.000 becados de obra pública para que voten por ello. Y como ahora para hacer campaña la tienen que poner de su bolsillo, no la van a poner. Y no nos van a dar interna, y van a meter los candidatos a dedo. Si les molesta que uno diga todo esto, qué es lo que piensa el militante, yo me siento reconfortado. Gracias.